Bienvenidos a Bajo el Sol de Miami. Todo el mundo tiene talento. Es solo cuestión de moverse hasta descubrirlo. Y con ustedes, Bajo el Sol de Miami. Sol de Miami. Bienvenidos a Bajo el Sol de Miami. Queridos amigos, siempre es un honor decir presente aquí en WRHC, Cadena Azul. Bueno, hoy es un día muy lindo y muy especial porque es el nacimiento de José Martí. Quiero compartir con ustedes un pequeño poema que siempre llevaba yo en mi alma, porque siempre en mi casa se decía, Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo Cardo mi ortiga, cultivo, cultivo la rosa blanca Nació el 28 de enero de 1853 Este programa lo dedico al gran José Martí Bueno, pues hoy tenemos a una artista increíblemente bella Y con un talento espectacular Siempre en esta ciudad de Miami Diciendo presente y apoyando a muchos, muchos eventos Bueno, aquí tenemos a María del Carmen Munet Bienvenida, amiga, mira que bien has quedado ¿Qué te parece? ¿Qué te parezco? Qué linda, ¿cómo estás mi vida? Muchas gracias por decir presente aquí a Bajo el Sol de Miami Muchísimas gracias a ustedes por tenerme Bueno, explícanos, ¿cómo surge María del Carmen Munet? ¿Cómo surge María del Carmen Munet? Vine de Cuba para Estados Unidos a los 7 años Me crié acá Pero siempre llevaba ese amor al canto por dentro Desde niña Dice mami que yo cantaba ya Que apenas aprendía a hablar Ya estaba cantando Ya estaba cantando Sí, pero ¿qué es lo que me pasa, Giselle? Ocurre que yo era muy tímida Las personas que me conocen en un escenario dirán Tú tímida, pero sí, muy tímida Pero ya de tímida no tienes nada No, 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 bueno, en un escenario no En un escenario no Ni en las entrevistas tampoco No, en entrevistas tampoco Estamos aquí, me siento en mi casa Claro, eso es lo más lindo Y con los lindos públicos que nos están escuchando y viendo Sí Pues, entonces, pasan los años Yo nunca, yo nunca me vi capaz de llevar a cabo una carrera de cantante Por más que lo amaba Porque yo era muy tímida, como dije anteriormente Era complejada, etcétera, etcétera Pero ¿qué ocurre? Cuando yo llego a los 40 años Tengo un par de añitos nada más después de los 40 Después de los 40, no se dice la edad No, no se dice la edad Llegué a los 40 hace un par de añitos Ajá Entonces, ahí dije Ahí sentí la necesidad Porque no era el hecho que yo dijera No, yo quiero ser famosa Yo quiero O sea, compartiste con tu público la música Exactamente Y ya después la música no la podías dejar No la pude dejar Porque yo sentí la necesidad De que yo necesitaba expresarme a través del canto Y ahí empezó a conocerme el público Y ahí, entonces, en vez de María del Carmen Munez, como mi nombre ya ven en muy largo María del Carmen Munez Quintana Empezó Munez, Munez, la Munez Y hoy en día, ahí surgió lo de la Munez Gracias a mi público Y bueno, aquí estamos Bueno, pues te agradecemos que digas presente aquí Con nosotros en Bajo el Sol de Miami Vamos a saber Vamos a hacerte algunas preguntitas Bueno ¿Qué me ibas a preguntar? Nos encantan, nos encantan ¿Cuál ha sido tu mejor momento y por qué? Mi mejor momento ¿Y por qué? Bueno, me vienen a la mente Par de ellos Pero Ajá Fíjense, lo menos que yo Yo nunca lo había pensado Pero sí me... Ok Yo tengo un tío Mi tío Roberto Ajá Que cuando cumplieron Él y mi tía Con su esposa Mi tía lo hizo Cumplieron 50 años Lo que hicieron celebrar en la Iglesia de Yesus Ah, qué bien En el downtown de Miami Sí Que eso era cuando nosotros llegamos En los 60 Eso era Una belleza Siempre Muy activo Siempre esa iglesia Y eso era así Para la comunidad cubana Y me pidieron que yo cantara el Ave María En esa iglesia Bueno, nosotros tenemos una anécdota Del Ave María Que no se va a compartir aquí Muchacha Ya que Ya tocaste en la tecla La tecla Y sabe que las personas Más a querer Pues no Eso fue un momento Tan emocionante Porque El Ave María Es la canción O era la canción De mi abuelita mamá De María Serafina González Qué bien De quien yo Le heredé la voz La voz de mi abuela Yo nunca la escuché cantando Ajá Pero dicen No la voz Al hablar Pero la voz Al cantar Al cantar Dice mi mamá Y mi tío En paz descansa Mi tío Joaquín Que es la misma voz de mamá Qué bien Y el Ave María Era su canción Y ahí En esa iglesia De tanta historia De tanta nostalgia A mí se me corrían A mí se me corrían las lágrimas Yo cantando El Ave María Te voy a decir No todo el mundo Puede cantar El Ave María La verdad Que es una canción Que de verdad Que hay que quitarse El sombrero Para el que la pueda Interpretar Y darnos esa parte De verdad Que te felicito Bueno si le pidiera A la persona Si le pidieras A la persona más cercana A ti Que te describiera ¿Se puede decir así en español? Describe 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 Ajá En una palabra ¿Cuál sería? ¿Cómo te Qué palabra utilizaríamos Para decir Yo describo A la MUNED ¿Con qué palabra? Me río Porque me viene la palabra Una loca Una loca Una loca como yo Sí Porque Porque la persona Que no conoce Es el artista Yo como artista Siempre tengo muchas cosas En mi mente Ajá Además de trabajar Que trabajo De lugues a viernes Sí Pero entonces Me levanto de madrugada Con un pensamiento Una cosa Que si quiero armar el show Que si quiero escoger la canción Ay Tal cosa para Esto ¿Ves? Y entonces Una loca como yo Entonces Una loca Así que ya Esa es una Una Palabra Que vamos a utilizar Para ti ¿Cuál es La peor Experiencia En la música Que has tenido? Si puedes compartir De De En el mundo musical A ver A ver No te demores mucho No 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 voy a embarajar Ni nada Lo estoy inventando Ok Desgraciadamente No voy a nombrar nombres Desgraciadamente Cuando uno Uno estando en esta carrera Por lo menos yo Me entrego Con mi amor al arte Y el respeto Hacia mis colegas Por supuesto Y entonces Cuando existen Calumnias Sobre Sobre uno Cuando yo Me llegué a enterar Es que no quiero Dar tantos detalles Porque si no la gente Va a decir Ah yo sé Pero Que estén hablando Mal de mí Que cuando yo he dado Lo mejor de mí De corazón Como un colega Como Claro Para compartir Nuestro arte ¿No? Claro Y Se ha pasado eso O sea Que te ha dolido Que hayan hablado Mal de ti Muchísimo Y me Y no he dicho nada Simplemente me he alejado De ciertas situaciones Y ciertas cosas Bueno Haces bien No vale la pena No vale la pena Perder el tiempo En esa bobería Bueno vamos a dejar A ese público ahí Nada más que en hold Porque vamos A unos comerciales Y enseguida regresamos Con la mure Maritza underwear Y canastilla Abiertos Siete días A la semana Todo tipo De canastilla Y underwear Para contactarnos Pueden llamar Al 786-262-9913 786-262-9913 También trajes de baños Y fajas colombianas Maritza underwear Y canastilla Opaloca Fleet Market 127-05 Northwest De la 42 Avenida Miami, Florida ¿Sabemos el poder Que tiene una sonrisa? La clínica Opaloca Dental Services Te dará un trato amable Y vivirás Una experiencia Agradable Llámanos Al 305-688-8393 305-688-8393 ¡Qué barato! El nombre Lo dice todo Los invitamos A visitar Nuestras tiendas En el Triángulo del Ahorro Aprovechen Los grandes especiales De B&H Canastilla Accesorios Tete Pañales Tela antiséptica Y todo lo que usted necesita Para su bebé Desde 59 centavos Y en Caché Fiesta Tener su cumpleaños 70 personas Todo incluido Por 599 ¡Qué fiesta! ¡Qué barato! Quichovila 12 ¡Qué dolarazo! Quichovila 8 Y Baby Caché En el 990 West De la 22 calle 884-8000 884-8000 ¡Qué bello! Gracias Disfruten Buena música Muchísimas gracias Esto es De mi De mi quinta Producción discográfica Titulada Para ti El disco Titulado Para ti Para ustedes Con mucho cariño Titulado Si a veces Hablo de ti Es solo porque Recuerdo Lo que contigo Si a veces Hablo de ti O ves Que brillan Mis ojos No creas Que están Llorosos Ves Que me dices Así Que cuando Lloro Por ti Ni las estrellas Lo saben Yo lloro Cuando no hay Nadie Que Te lo pueda Decir Que cuando Lloro Por ti Lo hago Tan Para dentro Que ni Mi piel Sabe Cierto Que te vuelvo Pensando En ti Que como Que no Que no Que no Que nunca Podrás Saber Si todavía Te quiero Oh Te dejé Te dejé Que no Que no Que no Que no Nunca Podrás Saber Si todavía Te quiero O Te dejé Dejé Que cuando Lloro Por ti Lo hago Ciego En silencio Bueno Te felicito Increíblemente La interpretación Muchísimas gracias Óyeme Una voz Original Puedo decir Que tienes Tu propio sello Porque Al cantar Eso se lleva En el alma En el alma Y de verdad Que lo sientes Eres una bien Una interpretadora Espectacular Y tienes sangre De artista De verdad Muchas gracias De verdad que sí Bueno vamos a seguir Preguntándote En qué proyectos Estás Trabajando Porque sé Que tienes Algunos proyectos ¿Quieres compartir Con nosotros Sí como no Como no Muchísimas gracias En estos momentos Me encuentro ya Casi finalizando Ya estoy finalizando Ok De elegir De seleccionar Temas para mi Producción discográfica Número 6 Mi CD Número 6 Que pienso titularlo Esta soy yo Entonces voy a incluir Tengo ya como Tres canciones En inglés Que me Vaya Que me llegan Y otras Porque habla La mujer habla Inglés y español Perfectamente Yo hablo mejor El inglés Que el español Así que me disculpan A veces Como yo digo A veces Yo digo Y más cuando estoy cansada ¿Ves? Cuando estoy un poquito cansada Como yo que dije Una palabrita ahí Hoy un poquito ¿Qué estoy diciendo? Pero tú también Tú también Estás acá Desde mi pequeña Y yo a veces le digo Ay disculpa Vaya cuando estoy así Claro Igual delante de ustedes Digo Me está patinando el español Dios mío Pero no Entonces Pues nada Finalizando eso Escoger los discos Que con el favor de Dios Los voy a lanzar En mayo El mes de mayo En Alfaro's Lounge Ok Pues ahí estaremos Apoyándote Ahí vamos a apoyarte Yo También Gracias Claro Sí También tengo Próxima La próxima semana Tomo Tomo rumbo Hacia Los Ángeles California Donde Me han contratado En un lugar Muy especial Y tiene Tiene un significado Muy grande para mí No por mí Pero por mi familia Mi familia Por parte de madre Desde los años Desde el 71 Están allá Y conocen este sitio La Cofradía De la Iglesia De Nuestra Señora De la Caridad Del Cobre Ay que bello Llevan 55 años Llevan establecidos Y es un sitio Y es un sitio Que mantiene Como ellos mismos Dicen Somos un pedacito De Cuba En el extranjero Mantienen Nuestras tradiciones Nuestra cultura Todo Claro Y entonces Voy allá Con mucho amor Y muy agradecida Que me hayan contratado Para eso Voy a servir De maestra De ceremonias Y voy a Brindarles Danzones Yo cantando Michelle Danzón Un tango Un tango Les tengo Por ahí Los boleros Por supuesto Canciones Que les van a traer Recuerdos De muchos De sus tiempos Y entonces Pues es una cosa Muy especial Y me han pedido Que si Vaya me lo pidieron Tan como tímidamente Y yo para mí Por poco Por poco lloro Después que hablamos Hace dos días El señor habló conmigo Estábamos cuadrando las cosas Saber lo que yo necesitaba Me dice Ay señora Si yo le pido algo Usted me complace Dios dígame Que si yo podía abrir El espectáculo Es La ceremonia La ceremonia Gracias Con el himno nacional Cubano Cubano Oh espectacular Así que va a ser Primera vez Y por supuesto Voy a abrir con el americano Porque estamos en Estados Unidos Pero voy a abrir The National Anthem Of the United States Y acto seguido Con el himno cubano Bueno yo creo Que te han escogido Para hacer Una labor Espectacular Porque estás Compartiendo buena música Y buenas interpretaciones Y en un lugar Como ese Que te puedo decir Excelente Vas a seguir Triunfando Poco a poco Sigues echando Para adelante Y vienen muchos proyectos Con la moneda Aquí en la ciudad De Miami Que calladito Lo tenemos Pero bueno Ya sabrán Ya sabrán Ya sabrán Bueno si tu vida Fuera una película ¿Cómo se titularía? Si escogiéramos una película El nombre de una película Una película ¿Cómo tú le pusieras? O yo le pusiera el título ¿Cómo tú? Tú le tienes que poner el título A una película Que fuera Es que Mi vida envuelve Tantas cosas O a través De mi juventud Vaya de mi niñez Y hasta ahora Yo diría Esta soy yo Esta soy yo Esta soy yo Este sería el título De tu película Esta soy yo Porque lo que yo doy Lo que yo doy En un escenario Lo que yo doy Hablando contigo Esta soy yo En un escenario Soy yo Te realizas Me realizo Esta soy yo Es lo más importante Y en mi vida privada También En mi vida privada Con mis amistades Con mi familia Soy yo Así que gracias Papá Dios Todos los días Qué bien ¿Te gusta vivir en Miami? ¿Te gusta la ciudad de Miami? Sí, me gusta la ciudad de Miami Sí, me gusta muchísimo Compartes con tus amistades Bueno, yo casi no tengo tiempo De nada Yo soy de mi casa El trabajo El trabajo La casa Sí, mi público me conoce Porque siempre están esperando Mi sonrisa Mi sonrisa colgata De la mañana Claro Pero es que yo me levanto A veces a las tres y media ¿De la mañana? De la mañana Tres y media a veces No más tarde De las cuatro ¿Para qué? Para poder tener tiempo Con mi público Qué bien Para compartir con ellos Sí Para contestarles algunas cositas Y Ya nos están sentados Nos están diciendo Están diciendo Bueno Regresamos Vamos a otros comerciales Y volvemos Saber que estarás protegido Ante cualquier problema Es vivir sin estrés Si deseas cualquier tipo de seguro Contáctanos 305-825-3535 South Pacific Professional Insurance En la 49 calle En el West de Jaya Lía De nuevo te repito 305-825-3535 ¿Estresado? ¿El tiempo no le alcanza Para terminar todo su trabajo? Relájese Ahora puede contar Con asesorías contables Y financieras De Brito Desde la Socia Llámenos Al 305-812-7240 ¡Qué rico! 305-812-7240 ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Speak my name! ¡Qué bella! ¡Suscríbete al canal! 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 lo hace, yo lo hago porque yo lo amo. Pero entonces, lo que no me gusta a mí es cuando se aprovechan. Se aprovechan de tu talento y no lo respetan, ¿no? Que se aprovechan de uno, esperan que uno como artista traiga público, que llene la casa, eso es otra cosa. Uno tiene que llenar y entonces tiene que dar lo mejor de ti y todo. Y entonces también por parte del público que no entienden, el público no entiende que uno como artista tiene sus gastos. Nosotros pagamos renta, mortgage, pagamos carro, pagamos todo y necesitamos estar lo mejor posible así. Así que la que no... Eso es lo único. Lo único, lo que más te afecta. Si yo amo mi carrera, amo esto y yo le digo a las personas, y perdona que sé que me tienes que hacer otra pregunta, pero para que quede claro, yo amo mi carrera y yo siempre le aconsejo a las personas que me piden consejos. Ay, señora Mounet, que rico estar en un escenario y tener público. Le digo, mira, mi amor, eso sí es divino. Claro. Pero eso es, diría yo, un 5% de la carrera. El resto es publicidad, es buscar repertorio, aprenderte las canciones, relaciones públicas. Mucho trabajo, mucho trabajo. Y si uno no ama esta carrera, le aconsejo que no se... Que no se involucre en ella. Que no se involucre en ella. Claro. Porque es difícil. Si no lo amas... Tienes que dar siempre lo mejor de ti. No cabe la menor duda. ¿Te importa lo que los demás piensen de ti? No. Para nada. Ay, qué rápido. No, no me importa. No me importa porque como volviendo al tema. No, volviendo a como yo empecé, como surge la Mounet, como... Ok. Cuando yo llegué a real... Me importaba antes de yo ser artista. Antes me importaba, me acomplejaba. Ay, qué cierto, qué cierto. Ay, qué... No. Yo digo, yo no soy merenguito, yo no soy caramelito para gustarle a todo el mundo. A todo el mundo, claro que no. Y no lo espero. Ahora, yo... No me importa lo que hablen de mí. Que si esto, que si lo que sea, que si... Claro. Yo canto lo que yo quiero, lo que yo siento. Exacto. Porque si yo soy intérprete, yo vivo, yo vivo, yo... Tu interpretación. Yo lo vivo, yo tiemblo, yo lloro, yo... Lo que sea, yo... ¿Ves? Y entonces no me importa. Claro. No te interesa. No me interesa. Yo... Yo sí, yo doy lo mejor de mí. Y si lo mejor de mí no lo es suficiente, pues hay... Que no me vayan a ver. Que no me vayan a ver. Que te vayan a ver. No, que no me vayan a ver. O sea, perdón, que te vayan a ver el que quiera y el que tú que cojas... El que quiera. El que quiera. Y que vaya... Va a apreciar lo que yo tengo que dar. Claro que sí. Ya llegamos al final del programa. Se nos ha ido la media hora. Ay, pero increíble. Volando. Increíble. Volando. Por eso te digo, siempre se quedan las personas con ganas de seguir escuchando. Sí, señor. No quiero que se les olvide que el día 30 de enero estaremos en el Hispanic Cultural Arts Center, tomando las audiciones de Bajo el Sol de Miami, que dice presente ese día, buscando interpretaciones para una obra de teatro. Si estoy con Dios, no estoy con el diablo. El número 786-343- 1764. Pero bueno, volviendo a la munet, que ya terminamos. Ahí estaré con ustedes en esa audición. Y la munet está en las audiciones y vamos a ver, yo creo que sí la vamos a escoger, porque tiene un gran talento, pero no lo podemos prometer aún, porque ya hay varias personas que están puestas para eso. Gracias, Munet, por decir presente en la noche de hoy. Gracias a ustedes. has hecho disfrutar de buena música, de una persona sencilla, humilde, y eso es lo que de verdad hace una gran diferencia. ¿Quieres decir algo? Sí, por supuesto. ¿Al final? Bueno, antes que nada, ha sido un placer estar acá, me siento en casa, contigo, acá en la emisora, como si estuviéramos aquí en casa, y con mi público allá afuera, y con todos los bellos oyentes, y los que nos están mirando por Facebook, les invito que si quieren seguir escuchando más de la munet en un día muy especial. El Día de los Enamorados, el viernes 14 de febrero, una servidora, María del Carmen Munet, estaré en pecaditos, en pecaditos con un show, con una música espectacular, riquísima, que he seleccionado para la ocasión. Conmigo, junto conmigo, está mi gran amigo, ese talentoso, la reina del glamour de las noches de Miami, Jesús Vidal, la Lissette Morrison, estará conmigo. Así que... Bueno, pues los esperamos, ya saben, el día 14, en pecaditos. Gracias a ese gran sonidista, Freddy, por la colaboración que ha hecho en el programa Bajo el Sol de Miami. Hasta la próxima. Bajo el Sol de Miami. Bajo el Sol de Miami. Bajo el Sol de Miami. No dejes que a solas me muera de frío, cierre esa ventana y esa luz propaga, y acércate a mí. Y a solas te digo, áfame contigo para ser feliz. Me fascina esa canción. Gracias a todos por haber estado aquí en Bajo Sol de Miami. Muchísimas gracias. Gracias. Bye. ¡Gracias! 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 Para despedirme por el día de hoy, los dejo con mi frase favorita. Todos tenemos dentro un diamante y solo tenemos que pulirlo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!